En el año hay fechas especiales que dinamizan la economía nacional, una de esas es el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. En el restaurante Rincón Pinolero ya tienen distintas actividades preparadas para esa ocasión. A las mujeres les encanta consentirse y les encanta sentirse consentidas, que las consientan. Entonces Rincón Pinolero ideando en esa forma, ideando en esa parte, ha consentido en ese aspecto a la mujer y por eso celebra a las mujeres, porque esta es la casa de los nicaragüenses y ese día va a ser la casa de las nicaragüenses que quieran venirse a sentir consentidas, que quieran pasarla genial, que quieran decir voy a ir a Rincón Pinolero y me encanta. Durante el mes de marzo tendrán promociones especiales y el viernes 8, Día en que se conmemora a la Mujer, habrán dinámicas y otras actividades. Hay promociones que nos encantan, las promociones que nos encantan a nosotros, las bebidas hidratantes que a todos cuando venimos a este tipo de lugares nos fascinan, están con precios de locura, siempre tenemos la sangría al 2x1, que a las mujeres les encanta el tema de los cócteles, estamos ideando tener más promociones con temas de los cócteles al 2x1, entonces la idea está perfecta, la idea es genuina de poder decir ahí vamos a ir a disfrutarlo, porque tienen promociones, vamos a tener regalías para todas las mujeres que nos visiten. En este negocio se oferta la típica gastronomía nicaragüense y se ubica frente a la Plaza Cuba en Los Robles, con imágenes de Sorgi Gutiérrez, Nery Ceponilla, TV Noticias.